Amigos, les habla Zamba Quipindor. Casi 35 años que no visito la provincia de La Rioja para saludarlos e invitarlos a todos en la inauguración del Cristo Leventor donde realizaremos esta hermosa obra de Ariel Ramírez, Misa Criolla y tema folclórico que está dentro del espectáculo. Va a ser un gusto poder estar junto a ustedes. Un abrazo de este catamarqueño, de este salteño, de este argentino. Zamba Quipindor sigue cantando.